Continuamos amigos con lo que es el chequeo de estos cómics, son bienvenidos ustedes para que vean estos videos de parte de lo que tiene que ver con Grupo Editorial Bid y estamos celebrando lo que es el mes de Batman, ahora traemos el número 171 de Batman, el caso del sindicato químico que como podrán ver si ya llevan un recuento de los dos días anteriores es volver a hacer lo que fue este primer caso y primera aparición de Batman en aquel lejano número de 1939, el 27 de Detective Comics, es el que checamos ahora vamos a ver de qué trata y cómo está dibujado y guionizado, gracias por estar aquí, mi nombre es Francisco Abraham, miembro del club de coleccionistas de Comic de Tampico sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas le toca el turno al número 171, recuerden que ya checamos el día de ayer lo que fue el número 170 que incluye la primera aparición de Batman y después tuvimos que ver una historia más que también viene incluida y mañana vamos a ver esta que tenemos aquí que es la que corresponde la portada al original del número 627 de Detective Comics celebrando un aniversario más de la primera aparición de Batman bien, pues ahora a lo que nos atañe que viene siendo esto que tenemos aquí es el número 171 aquí podrán apreciarlo de esta manera, está Batman aquí arriba sobre lo que es pues estos tanques tóxicos llenos de desechos y que esta no es una portada en sí, sino que es una página de interiores de presentación del cómic en el grupo editorial BID, dos mil pesos o dos pesos de los nuevos y aquí abajo dice peligros, desechos tóxicos recuerden que en aquel entonces pues estas ediciones eran de este tamaño, tamaño águila que era un tamaño un poco más pequeño que un cómic normal tenemos que estaban anunciando también lo que es la caída del murciélago que apenas iba a empezar y para que comparen el tamaño también bueno, para los que no lo han visto, miren de qué tamaño era era tamaño pues considerable de diferencia, más chico que un cómic normal y pues la verdad era lo que teníamos en aquel entonces bien, con este papel que era este brillante, coche brillante, delgadito y tenemos interiores de papel revolución este que se amarillentaba un poco al pasar el tiempo bien, esta es la edición que ahora checamos ahora vamos a ver los interiores estas historias aparecieron originalmente en aquel número del 627 de Detective Comics aquí les dejo la portada, en este video no se las había dejado, es esta y estas historias aparecen dentro de ese cómic celebrando pues un aniversario más que se publicó en 1991 así que estas mismas vienen siendo parte de ese cómic en general y había pues la responsabilidad de dibujantes y de escritores para rehacer la primera aventura del Caballero de la Noche, el caso del Sindicato Químico bien, aquí viene ya presentándose también muy original a comparación de los cómics que habíamos visto ya antes miren esta posición, se parece mucho a lo que es la primera aparición de Batman como verán aquí lo respetaron muy bien incluyendo esta parte de arriba del edificio donde está y los edificios a lo lejos que se alcanzan a distinguir aquí igual en una posición que nos recuerda ese origen de Batman como verán pues aquí sí le hicieron un poquito más de acercamiento a lo que era el original también lo que va diciendo Batman es un misterioso aventurero que lucha por la justicia y aprende a los malvados en una batalla solitaria contra las fuerzas del mal su identidad es desconocida ok y aquí tenemos que el argumento este es de Mark Wallman y tenemos que el dibujo es de Jim Aparo dibujante en aquel entonces también muy conocido de Batman tenemos las tintas de Mike DeCarlo y la traducción del genial Jesús Gil Holguín al cual le mandamos un saludo esta es su versión de traducción bien, pues empieza la historia enseguida o sea sin necesidad de más preámbulo pues tenemos lo que es donde acorralan a una persona que va en un taxi y llega un villano o villana luego luego sabemos que es villana por sus ojos con una especie de traje espacial o algo así de pesticida y con un arma que trae lanza líquido que derrite las cosas aquí se salva el taxista que lo lleva a este personaje pero el personaje si llega a morir derretido por lo que le avienta esto es como empieza ahora esta diferente historia ya modificada llega Batman en este caso también la detective aparte de Gordon vamos a tener que aparecen más personajes como el reparto que había en ese entonces con lo que es pues el departamento de policía los que estaban ahí apoyando a Gordon en aquel entonces en este caso es la detective Hanrahan la que está apoyando en este caso y pues llega Batman a analizar que era lo que había pasado y para donde pues va a mandar las pistas que va descubriendo poco a poco el dibujo está muy padre Jim Mapparo era uno de esos dibujantes que yo lo mencioné y no me acuerdo en qué capítulo fue en qué parte de algún video de la caída del murciélago pero Jim Mapparo no fue nunca uno de los para mí de los más arriba y me acuerdo que me comentaron pero cómo es posible que digas eso de Jim Mapparo bueno pues cada quien sus gustos pero no fue nunca así de que me digamos el tope de arriba de dibujantes de Batman sin embargo pues reconozco que es un gran dibujante y aquí tenemos lo que es esta situación donde Batman o Bruce Wayne mejor dicho va a quedarse de ver con el hijo del asesinado para sacarle un poco la sopa de qué es lo que sabía aunque llegan después los detectives a pues a capturarlo a ponerlo tras las rejas mientras se resuelve el asunto pero pues no para en esa situación simplemente Bruce Wayne lo que comenta tiene razón no tienen pruebas contra él no lo van a arrestar pero sin embargo le dicen que lo van a ver próximamente y se van de ahí en toda esta situación pues se nota que otra vez empieza la matanza buscando a alguien más con este personaje extraño en este traje y va a eliminar a otro más si va a este que tenemos aquí incluso con su esposa aquí lo elimina en una especie de pues de discurso que está dando a varias personas y pues aquí es donde ya aparece mejor ella la asesina entonces aquí ya le cambian ya se sabe que es una mujer la que está detrás de los asesinatos en estas situaciones cuando ya Batman va a ayudar o va a pretender ayudar a que no ocurra lo que está ocurriendo anteriormente se había dado cuenta de que a lo mejor puede ser otro villano nuevo de tantos villanos que hay en la galería de Batman pero pues miren la verdad si es un villano muy padre o sea padre en cuestión del diseño en cuestión de lo que es este crear un personaje que defiende lo que tiene que ver con la destrucción del planeta o lo que están haciendo pero en este caso no es así en este caso viene siendo un personaje que busca venganza y para lo cual pues al enfrentamiento con Batman se tiene que venir a ver ya cada vez que Batman empieza a tratar de pues vencer a este personaje se da cuenta de que es digno de él o sea es es poderoso es fuerte es ágil y tiene un arma que pues a cualquiera le daría miedo derrite lo que sea incluso para escapar hace un agujero y por ahí se avienta porque lo que cae de ese de esa arma derrite casi todo a excepción del arma que trae creo y el recipiente que trae en la espalda bien pues de aquí nos vamos a ir a que Batman empiece a descubrir poco a poco quien podría ser este asesino y claro que también las modificaciones que tienen que ver con el viñeteado de estos cómics de aquel entonces pues eran acomodándonos a lo que es el tamaño del cómic como ya lo he mencionado anteriormente para que queden en unas ediciones de tamaño media carta y que vid eran las publicaciones que manejaba pues aquí también no dudo que haya modificaciones en todo este acomodo de viñetas de dibujos de globos donde pues trataban de acomodar todo incluso la traducción tratar de que cupiera dentro de los globos o recuadros de cada uno de los cómics que en ese tiempo se traducían para grupo editorial bien pues aquí todavía tenemos una aparición del hijo del primer asesinado vemos también bueno la que vimos acá donde estaba jugando con Bruce Wayne aquí ya es otra casa aquí es la casa de otro posible que van a asesinar otro posible objetivo pero aquí ya luego te das cuenta que va a aparecer la hija de este personaje que está aquí como podrán ver está en una silla de ruedas está pues sin reaccionar y esta chica que está aquí pues luego luego sabemos que es la mala o sea sabemos que es ella y que busca venganza aquí recuerda un poco lo que ocurrió que es lo que le pasó a su padre por lo cual está asesinando a los tres que vienen siendo socios o algo así de lo que tuvo que ver con este accidente que pues cae dentro del cae le cae a él este chorro de de desecho químico o del experimento al padre de ella y lo deja así entonces ella pues clama venganza aunque después se quieren separar o se separaron estos socios ella es la que regresa ya al pasar el tiempo para vengarse de todos aquellos que ella le echa la culpa a ellos de lo que le ocurrió a su padre y bien aquí ya tenemos que hay uno más que pues está preocupado por la situación y que piensan que lo van a buscar que piensa que va a ir sobre él y Batman aquí pues no aparece Robin como en el anterior pero aquí se basaron más en este cómic original donde solamente aparece Batman sin embargo aquí también agregan a a Alfred aquí aparece también a Alfred en esta aventura y pues aquí ya vemos el combate final donde pues ella va buscando al que falta por eliminar en este caso pues como saben pues no es el el personaje que al principio se creía porque pues le echan la culpa al hijo del asesinado y que ya había tenido sus problemas con su padre y discusiones por lo mismo de la situación ambiental y todo el argüende y creían que originalmente podría ser esperando que también esta sea una conexión al tributo del número 27 de Detective Comics y aquí tenemos ya el último enfrentamiento con Batman y esta chica pesticida o no sé cómo ponerle donde pues lamentablemente ella lanza este este disparo donde derrite y ella no se da cuenta de que pues derrite este puente donde están peleando en esta situación ya de persecución y pues como no se da cuenta ella de lo que está pasando en cuestión de lo que acaba de hacer con este disparo pues va a pasar caminando por ahí y se va a ir al fondo como vean aquí viene Batman se queda ahí viendo nada más desvía se desvía un poco por el disparo que lanza y ella cae hasta un recipiente de desechos tóxicos y ahí se muere ya se llamaba Priscilia y aquí dice no Priscilia nunca habría hecho lo mismo porque es lo que dice ella que tú harías lo mismo o sea vengaría a su padre pues matando a los demás y aquí pues sabemos que no es cierto o sea Batman también que ha sufrido la pérdida de sus padres los han matado él nunca se ha vengado de una manera de asesino entonces es lo que termina diciendo y aquí ya es como termina incluso dice dedicado a Bob Kane Bill Finger y a todos los que han mantenido viva la leyenda muy bien pues esta versión aquí del grupo editorial Bill termina de esta manera qué tal qué les pareció ya por último vamos a tener en el próximo lo que es el número 172 que es este mañana no se lo pierdan gracias por estar aquí espero sus comentarios sus correcciones sus chistes también pasármela a gusto con ustedes cuando me equivoco y digo una palabra con otra o X o Y pero pues es divertido llegar a platicar con ustedes ahí en los comentarios gracias por estar aquí les recuerdo que la ficción está en nuestras manos y desde Tampico Tamaulipas México les mando unos abrazos poderosos asi y 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 Gracias.